Y en audiencia pública hoy fue presentado el proyecto de ley ProBici y Movilidad Alternativa que busca incentivar el uso de la bicicleta mediante la concesión de beneficios especiales a los usuarios. En el marco de la semana de la bicicleta, la ley ProBici y de Movilidad Alternativa inició su trámite en el Congreso de la República. Para la representante a la Cámara, Angélica Lozano, promotora de esta iniciativa, es fundamental incentivar a nivel nacional el uso de este sistema de transporte amigable con el medio ambiente. Este es un proyecto de ley nacional, esto no es pensado en Bogotá y las ciudades grandotas únicamente. Colombia es un país de ciclistas y no solo de los nairos berracos del deporte, sino de los ciudadanos que la usan como transporte, por salud, porque es ambiental y porque se ahorran la platica, de modo que a eso apunta la ley ProBici. El proyecto en trámite contempla la creación de parqueaderos públicos para bicicletas, incentivos a los trabajadores públicos que usen la bicicleta, así como la implementación de programas similares al que adelanta la Alcaldía de Bogotá al colegio en bici. Unos beneficios, por ejemplo, tributarios, donde se perdona una serie de impuestos a personas que compren bicicletas. Esas bicicletas pueden ser a nivel nacional o a nivel internacional. Pero también estamos hablando de unos beneficios dirigidos hacia los estudiantes, hacia los niños, para promover el uso de la bicicleta para dirigirse a sus colegios, desde sus hogares hasta los colegios. Además, desde el Congreso, los promotores de este proyecto de ley se sumarán mañana al día sin carro. El día de mañana, por supuesto, siendo el día sin carro, por lo menos yo estoy promoviendo el uso de la bicicleta y voy a venir al Congreso en bicicleta personalmente. Si lo puede hacer un congresista, lo puede hacer cualquier colombiano.